El corazón otorga la perseverancia al ser humano. ¡Qué interesante! Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en este curso online de cómo ganar autoestima mientras perdemos peso. Vamos a trabajar esa perseverancia, vamos a ver qué es perseverancia, vamos a ver cómo podemos lograr ser perseverantes y poder realmente lograr esos objetivos que nosotros queremos. A ver, que es que estoy terminando. Ustedes no saben yo cómo trabajo. Trabajo muchísimo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a trabajar la perseverancia. Y Marisela García, ¿cómo estás? Vamos a trabajar el corazón, es el que otorga la perseverancia. Entonces, ¿cómo trabaja ese corazón? Nosotros, ¿cómo logramos lo que nosotros realmente queremos? A ver, este no me aparece. Ah, ya, ya la entendí. Voy a poner aquí, compartir con la página. Voy a compartir y voy a compartir qué es perseverante. ¿Cómo ser persistente? Perseverante es una persona que logra lo que se propone. Eso es ser perseverante. Es aquel que logra lo que se propone. Y lo hace, lo repite y vuelve y lo intenta. Y no importa que fracase porque él vuelve y dice, no sabe qué, lo voy a hacer. No importa, establece hábitos. Una persona perseverante establece hábitos. Una persona perseverante es la que se inscribe el primero de enero al gimnasio y va al gimnasio, cueste lo que cueste, lloviznando, no lloviznando, con hielo, sin hielo, con calor, sin calor, con problemas, sin problemas. Eso es una persona perseverante. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Ayúdenme a compartir esto en grupos, como por ejemplo, grupos de física cuántica. Ay, no, conservar, publicar, no entiendo. Compartir, compartir, compartir con alegría. Vamos a ver cómo es. Compartir, 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 compartir en grupos de psicología. En esta semana me preguntó alguien, ¿y usted es psicóloga? No, no soy psicóloga. Para los que quieren saber, no soy psicóloga. Soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 1991. ¿Y qué tiene? ¿Y qué está hablando una psicóloga de todo esto del corazón? Pues porque he sufrido tanto, he llorado tanto, que a lo último dije, ¿sabe qué? Me voy a poner a escribir todas mis penas y voy a empezar a mirar. Porque he estudiado tanto, pero la vida no he sido feliz. He sido una amargada, he sido una, he fracasado, he perdido todo, consigo y pierdo. Tengo unos programas que no me sirven. Nada de lo que he hecho en la vida me ha resultado como yo esperaba y como yo quería, como a mí me educaron. Entonces, ¿sabe qué? Me voy a poner a averiguar cómo es que se hace. Y bueno, ya empecé a estudiar y empecé a armar mi propio rompecabezas y encontré que el secreto estaba en ganar autoestima mientras perdía peso. Y que el cerebro es muy, 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 hay que saberle hablar. Bueno, entonces vamos a trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Primero, hoy es el día número, ¿qué día es hoy, muchachas, mujeres? ¿Qué día es hoy del reto? ¿Qué día es? Aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Hoy es el día 22. ¡Diego, Diego, 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 Diego! Un saludo de amistad. Diego, un saludo de amistad, Diego. Bueno, llegó Diego. El corazón otorga la perseverancia. Yo soy muy perseverante. Yo soy muy perseverante. Yo soy la mujer del futuro más perseverante que conozco. En serio, yo soy muy perseverante. Sí, señora. ¿No ve que todos los días a las 11 y 11 estoy aquí? Eso es perseverar. Todos los días estoy aquí. Con Diego y sin Diego. Con Diego que no me habla. Con Diego que Diego no me dice ni siquiera hola, ni me pone un corazoncito. Diego, nada, 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 nada. Pero ¿saben qué? Yo voy a perseverar y voy a insistir y voy a perseverar hasta que, hasta que lo logre. ¿Sí o no, Diego? Hasta que Diego me diga, sí, María Imelda. Sí, María Imelda. Sí, María Imelda. Blanca, hasta que Diego me diga, sí, María Imelda. Entonces, Blanca, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a mirar. Nosotros estamos aprendiendo a activar el corazón mediante el contacto personal. Estamos trabajando este libro que se llama Todo es Posible, Inventa tu futuro, que aquí en el video puedes descargar parte del libro. Listo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo ganando autoestima. Hola, ¿cómo estás, Blanca? ¿Qué has hecho? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ganando autoestima mientras que perdemos peso y estamos utilizando los principios que hay en este libro que se llama Todo es Posible, Inventa tu futuro. ¿Qué vamos a hacer? Estamos activando el corazón y estamos trabajando la página 118. ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende por repetición, por autosugestión. Estamos reprogramando nuestro cerebro. ¿Y cómo se reprograma el cerebro? Conectando la mente con el corazón. Entonces, todos los días estamos leyendo la misma página. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo quiero entender bien el proceso. Entonces dice, activa tu corazón mediante el contacto personal. ¿Cuál es el primer contacto que María Imelda Cardona tiene con ella misma? Yo misma, conmigo misma. ¿Cuál es el primer contacto que Blanca García tiene? Ella misma con ella misma. Luisa, ¿cuál es el primer contacto que tienes en el día? Tu cuerpo, I love you, mi cuerpo. I love you, mi cuerpo. Porque sin mi cuerpo no puede venir la mujer del futuro a decir, yo sé. Ni puedo coger a esa niña pataleta y decirle, deje de hacer pataleta, muchachita. Y deje de hacer berrinche. Y vamos a trabajar en lo que vamos a trabajar. Y eso, ¿cómo se llama? Voluntad. Y eso, ¿cómo se llama? Persistencia. Entonces, algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Este chakra, esto es un chakra del corazón, es el responsable de la compasión y el amor sin egoísmos, de la trascendencia, el discernimiento, la devoción, la sanación. Es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Uy, yo todavía no he podido entender, pero vamos por partes. Esto anótelo ahí, Luisa. Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. ¿Qué es eso? ¿Y eso con qué se come? No pregunte. Solamente escuche. Escuche. Y escríbalo. Tonificas. Cuando tú conectas la mente con el corazón, tonificas tu sistema glandular. No se le vaya a olvidar, Luisa. Gladys. No ha llegado Gladys la que me saluda. Y aceleras la secreción interna. Eso, por favor, ahorita lo tengo que anotar. No lo anoto acá porque tengo los dedos untados de grasa y esto no me va a escribir. Entonces, no me quiero estresar. Porque quiero vivir con mi estabilidad, con mi ritmo cardíaco, con mi frecuencia cardíaca de 60 a 100. Más de ahí, ya estoy siendo mala conmigo. Ay, qué emoción. Ok, Marimeida. Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, el corazón conectado con la mente te otorga sabiduría. Ayer, ayer vimos que te otorga estabilidad. Y la estabilidad la vi desde la perspectiva del sistema cardíaco, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es mi frecuencia cardíaca? De 60 a 100, que es lo normal. O vivo en 180 y 200 para arriba, que ya es un heart attack. Y ayer vimos todos los problemas que trae cuando el corazón entra en estado de alerta. Vivimos en estado de supervivencia. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, además te otorga. Ya vimos que es sabiduría. Ya vimos que es la estabilidad desde la perspectiva de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está tu pulso? ¿Tu pulso está de 60 a 100 o se disparó porque se te cayó el celular, porque se te perdió, porque llovió, porque haces un drama de la vida? Ok. Y hoy vamos a ver, además, te otorga sabiduría, estabilidad, perseverancia. Vamos a ver la paciencia, el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. ¿Sabe qué es lo que tenemos que aprender nosotros los seres humanos? Bueno, llegó Luisa. Eso, eso, llegó Luisa. Luisa, I love you, te amo. Llegaste, Luisa. Mira, ¿sabes qué es lo que tenemos que aprender, Luisa? Tenemos que aprender a mantener el equilibrio mental, tanto ante el sufrimiento como ante el placer. Ese es el secreto, Luisa. El secreto es, el secreto es que nosotros mantengamos el equilibrio. No mucha luz por allá encaramadas. Señor, no me puedo enojar, perdóname porque me enojé. No, 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 no. Es que usted se tiene que enojar cuando se tiene que enojar y tiene que sacar el machete. Cuando tiene que sacar el machete. Y luego, otro momento, dice, Señor, estoy en la plenitud, estoy en lo más delicioso del mundo. Pero luego llegas a la casa y la tierra aterriza, aterriza los pies en la tierra. Aterriza, ponga los pies y viva el equilibrio. ¿Y saben dónde está el corazón? Busca el corazón en la mitad de nosotros. Busca el corazón y está aquí. Esta es la mitad de nosotros. Y entonces, ¿y por qué la mitad? Porque sí. Saca el machete. Sí, mija. Es que nosotros vamos de Medellín y tenemos que sacar el machete cuando nos toca. Bueno, esa es una expresión colombiana. Muchachas, voy a poner el aire porque me muero del calor. Esperen un momentito. No, 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 no. Señor, ayúdame. No, mejor dicho, Marimelda. Bueno, aquí está incluida Marimelda tiene la menopausia, así que los calores, estos son los calores de Queta. Queta es una señora de un pueblo que tenía calores y es que cuando uno cumple los 50 años le da una cosa que se llama la menopausia y yo la tengo. Entonces, con aire, con aire, a mí se llama la menopausia. Bueno, ese me fue donde está la menopausia. Bueno, ese me fue donde estábamos. Vamos a trabajar. Ay, ¿dónde está el cuaderno? El cuaderno. ¿Dónde están los colores? Niñas, niñas, los colores. Ay, ¿dónde están mis colores? Vamos a sacar la niña. Mira, mira mis colores. Estos son mis colores. ¿Y esto qué es? La escuelita, doña Rita, Luisa. Mi cuaderno y los colores. Voy para clase. Ay, voy a traer a la niña. A esa berrinchuda. Y entonces, ¿qué va a hacer? La niña trae los colores con el cuaderno, ¿ok? Esa es la niña. ¿Cómo es la niña? Berrinchuda, pataletuda, manipuladora, controladora, estresada. Y la niña, ¿sabes qué estaba pensando yo, Luisa? Que la niña es... Tiene un nombre muy especial. La niña es adicta. ¿Sabías eso, Luisa? ¿Tienes una niña adicta? Una niña adicta a unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés. Y es adicta porque el cuerpo ya tiene unas sustancias. ¿Usted escuchó ahorita cuando yo le dije que secreción interna? Usted sabe que las amígdala, la amígdala hace una secreción de sustancias y que esos neurotransmisores. ¿Usted sabe que mi niña es adicta a la adrenalina y es adicta al cortisón? Yo soy una adicta. Yo soy una adicta. Yo soy una enferma. ¿En serio, Marimela? Sí. Sí. O sea, yo estoy enferma. Y entonces resulta que mi cuerpo ya está adicto porque yo llevo 50 años sufriendo, siendo víctima. La pobrecita, la que nada le sale, la que todo le parece horrible. Entonces, el cuerpo mío es adicto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La del futuro no tiene cuerpo porque la del futuro es la imaginación. O sea, es para que más o menos entendamos. Eso es lo que yo estoy entendiendo. La del futuro, yo tengo tres. ¿Cuáles son las tres que yo tengo? Mira, yo tengo una mujer que está en el futuro, que yo no la veo con mis ojos y que es más linda. Ay, vea. ¿Sabe cómo es, Luisa? Con el pelo así largo, por acá. Por acá, largo así. Vea, la voy a coger y la voy a decir pavo, pavo, pavo. Póngame esa pavo, pavo que le voy a dar un pavo, pavo. El cuaderno tiene que andar con el cuaderno. Carajo. Mentiras hermosas. ¿Sabe qué? Existen las servilletas. Mire usted lo que puede hacer su tarea, Luisa, en una servilleta. Usted no se preocupe. Pida un lápiz. Pida un lapicero y lo hacen una servilleta, ¿ok? No hay problema. No hay problema. No le dé, no le dé mente a eso. Ok. Exacta. Esa es mi Luisa. Esa es mi Luisa. No vale la pena. Exactamente. Usted coja una, pida una servilleta y pida un lapicero. Punto. No se preocupe, mi muñeca hermosa. No te preocupes, mi niña. Ay, miren lo que estoy, lo que tengo por acá. El ADN cuántico. Ay, no. Marimelta, Marimelta. Estamos hablando de perseverancia. Exacto. Lo voy a hacer en un papel. Bueno, listo. La niña va a aprender hoy. Ah, bueno, entonces lo que yo les estaba diciendo, cómo yo estoy entendiendo este proceso es. La del futuro. Usted, Luisa, no conoce la mujer del futuro que soy yo. ¿Por qué? Porque usted está viendo esta que está en el presente y que tiene el pelo cortito y que esta que tiene, esta, esta. Así las uñas están cortitas, el pelo está cortito. Pero resulta que yo dentro de mi mente, dentro de mi imaginación, que usted no la está viendo, Luisa, usted no la ve. Esta, esta niña que yo tengo en mi imaginación en el futuro, tiene el pelo largo, se quiere mucho, es muy feliz, es una mujer que vive en equilibrio. O sea, ella sabe aceptar las situaciones y está lloviznando. Ella dice, qué bien, está lloviznando. Si está enojada, dice, qué bien, hijo de Julia, tengo rabia y a ver, saco el machete y me enojo cuando me tengo que enojar. Porque si yo no me enojo y no rescato a mi niña cuando están abusando de ella, entonces pierdo la supervivencia. Listo. Entonces, la del futuro es lo bonito que yo quiero ser. Porque esa no se ensucia. Esa vive como por acá arriba que ya cree que ya es extraterrestre, que ya es como de otro planeta y que ya acá en la tierra se ensucia si llega. ¿Sí? Luisa, ¿tientes? Esa que se cree que es unipotente, omnipresente, omnisapiente, que ya es todo un espíritu y que ya vea a los de la tierra como los carnales que se revuelcan y que les da rabia y que creen que porque va a misa, que porque ya es así, que porque ya medita y que porque ya está en una hora, ya no pueden hacer ruido porque ya tienen que bajar la voz porque llegó la del futuro y tiene que ser vasito. Y no se puede enojar porque la del futuro no se enoja porque la del futuro es todo bello y hermoso. Ok, Luisa, ¿me dices si ya estoy entendiendo? ¿O me dices no, no entiendo? Porque es muy importante que nosotros comprendamos qué es lo que estamos haciendo porque yo misma digo, ay, huepucha, la mujer del futuro y resulta que la mujer del futuro se dañaron las flores, se le dañó, se le cayó todo con la lluvia. O sea, la mujer del futuro a veces se le pierden las cosas y enseguida digo, ay, es que no me puedo enojar porque mi corazón le da un heart attack. No, tampoco exagere, tampoco exagere. Es que la del futuro es muy jodida también. La del futuro se cree ya la Coca-Cola del desierto. O sea, o sea, ella llega y no pueden, shh, toque llegó la del futuro. Mucho cuidado que la del futuro no toma, no bebe, no fuma, no come, no va al baño, no hace popó, no orina. No, 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 es que ya no tiene cuerpo, mi amor, entienda que ya no tiene cuerpo. Ok, hasta ahí. Enseguida está la otra niña pataletuda, berrinchuda, que todo lo hace un drama, que llora por todo, que victimiza todo, que le hace una vida toda. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Juntar las tres. Es que el trabajo, Luisa, no es fácil. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que usted iba a vivir así en estado de, de, om, todo el día, om, ay, no? No, qué vida tan aburrida, así no es. Entiendo, la mujer del futuro también siente, también tiene alterados, no es perfecta y se equivoca. Sí, ¿sabes por qué, Luisa? Porque resulta que los que viven con nosotros, que son el esposo, el novio, el papá, la mamá, la tía, la prima, y como yo soy coach, y como yo soy escritora, y como yo soy, doy clases, y como yo soy la mujer del futuro, la gente se burla de mí. La gente se burla de mí. Y yo sé que se burlan de mí. O yo, yo sé, yo ya me los pillé a todos. Ya me los vi a todos. Se burlan de mí. Cuando se me cayó toda la, el, 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 que yo dije, oh, my God, lo que quedó es la mujer del futuro, la gente se ríe. Ay, mira a la mujer del futuro, ja, 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 ja. Se le dañó la casa, ja, ja, ja. Y entonces, si yo me enojo, mi hijo se ríe de mí. ¿Y sabe qué me dice mi hijo? Usted no puede decir que es la mujer del futuro. Y yo le dije, un momentico, ¿quién le dijo a usted que porque yo soy la mujer del futuro no me enojo? Ajá, un momentico, no confunda. Y mi esposo también me dijo, ay, pero usted no es pues que es la mujer del futuro, usted no se debe cansar. Y yo le dije, un momentico, ¿quién le dijo a usted que la mujer del futuro no se cansa? Yo por la noche, a las ocho de la noche, estoy cansada. Estoy, como digo en Colombia, y como decimos en Medellín, y voy a usar una palabra paisa para aquellas personas que no saben. Mamada quiere decir cansada, estoy cansada. A las ocho de la noche, yo ya me quiero acostar a dormir. Yo me desconecto, yo me quiero acostar a verme una película porque estoy cansada. Físicamente, mi cuerpo se cansa porque yo lo presiono demasiado durante el día y le exijo mucho. Y por la tarde, yo ya estoy cansada. Entonces, mi esposo ya me molesta y me mira, ja, y como en burla, ja. Y no, pues, es que es la mujer del futuro. Y yo le dije, ¿quién le dijo a usted que yo soy invencible? Yo no estoy aquí tratando de ser perfecta, Luisa. Y yo quiero que usted entienda que usted no es perfecta, ni quiere ser la perfecta de la familia. Porque entonces creen que no nos podemos equivocar y no es así. ¿Y qué tiene eso que ver con perseverancia? Tranquila que mucho, espere un momentico. Yo tengo una firmeza. ¿Qué es ser perseverante? Perseverante es ser firme. Yo soy firme en mi propósito. ¿Cuál es el propósito de María Imelda? Mi firmeza, mi voluntad, mi interesa. Luisa, yo quiero ganar autoestima, yo quiero dejarme crecer el cabello, yo quiero ser un poco más delgada, no flaca, sino un poco más delgada, o al menos mantenerme en un peso. Las burlas, claro, Luisa, de mí se burlan todo el día. Y no te voy a decir quién se burla de mí. No, sí te voy a decir quién se burla de mí. Mi hijo, mi esposo, mis amigas y la gente más cercana se burla. Y se burla y dice, ay, mírala, mírala, está enojada. Usted no puede decir que es la mujer del futuro. Como si yo fuera invencible. Mírala. Usted está tomando patrón. Y usted no puede decir que es escritora. Y está enseñando a ser saludable. Y usted está comiendo chicharrón. Pero, ¿y usted cómo come chicharrón si eso le hace daño? Usted no puede decir que es la mujer del futuro. O sea, antes, ¿qué tiene que hacer la mujer del futuro? ¿Se tiene que desaparecer o qué? Y le está dando calor. Usted no puede decir que es la mujer del futuro. Y es que, ¿quién le dijo a usted que es que yo tengo menopausia? Oiga, es que no es fácil, Luisa. Ay, es que usted no está, pues, es que en clases. Y no aprendió hoy cómo equilibrar los chakras. Perseverancia es no dejar de creer en nosotros. Perseverancia es mantener la tenacidad. ¿Sabe que yo soy tenaz? Yo soy una mujer tenaz. Una mujer berraca. ¿Qué sabe qué? No me importa lo que usted, Luisa, piense de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo sé exactamente lo que yo quiero y yo sé para dónde voy. Y yo no estoy esperando ya más. Ya no, Luisa, ya no espero más su aprobación. ¿Sabe de quién espero la aprobación, Luisa? Mía. Lo dije, lo dije. Lo dije, lo dije, lo dije. Por fin lo dije, me desahogué. A mí qué me importa lo que Luisa piense, Luisa. No me importa, Luisa. ¿Sabe por qué? Porque lo importante es lo que yo pienso de mí, lo que yo quiero de mí. ¿Y por qué entonces lo hago público? Porque me quiero ver. Porque me gusta verme. Porque me gusta verme. Por eso. Ay, es que yo quiero ayudar a las personas. Mentiras. Mentiras, Luisa, yo no te quiero ayudar. No, honestamente no. Pero mentiras que cuando uno ya aprende a quererse, quiere que todo el mundo se quiera. Pero mentiras. Mentiras. Somos falsos. Somos mentirosos. Entonces vamos por partes. Eso, eso. Creo que porque estamos en construcción de nuestro estilo, somos monjas o mojigos. Exactamente. Exactamente. Creen que porque estamos en el proceso de buscar un equilibrio, entonces ya, ay, usted no puede decir que es la mujer del futuro. Usted no se puede enojar. Usted no puede decir que acabó de ir a la iglesia. Usted no puede decir que acabó de estar en estado de meditación porque se enoja. Entonces tenemos a eso se llama que los que viven con nosotros tienen miedo y piensan que nosotros nos vamos a ir. Pero yo no me voy a ir para ninguna parte. Yo no voy a dejar a mi esposo. Yo no voy a dejar a mi hijo. Yo no voy a dejar a mi hermano. Yo no voy a dejar a mi papá. Es que es mi sangre. ¿Quién le dijo a usted que? Porque yo estoy en un proceso de evolución, de trascendencia, de estabilidad, de equilibrio. Voy a dejar de ser la hija de don Darío. Don Darío, yo no lo voy a dejar. Yo lo amo. Lo que pasa es que estoy buscando amarme. Y estoy buscando mi propia aprobación, papá. Pero yo no te voy a dejar, papá. Ni te voy a dejar esposo mío. Ni te voy a dejar novio mío. Ni te voy a dejar hijo mío. No, yo estoy buscando amarme. Pero no necesito que me estés haciendo con él. Ay, mira, la mujer del futuro se lañaron los cojines. Vea, la mujer del futuro está comiendo chicharrón. Vea, la mujer del futuro está tomando. Vea, la mujer del futuro está bailando. Es que la mujer del futuro, ¿por qué? ¿Por qué tanta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo qué es lo que estoy hablando. Estoy hablando de que voy a escribir qué aprendí hoy. Bueno, ¿qué les sugiero que hagamos? A ver, Luisa, vamos a hacer lo siguiente. Primero, mi hoja está en blanco. ¿Cómo está el día de Luisa? En blanco. ¿Cómo está el día de... Ay, es que Luisa es la que me contesta. Él dice, muñeca de moja. Bueno, entonces, listo. Vamos a ir por partes. Estamos hablando... ¿Cuál es el título de la obra? Vamos concretando ya. ¿Cuál es el título de la obra? A ver. Voy a sacar mis colores. Ay, Luisa, te están quedando tan lindos tus... 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 ¿Cómo se llama? Lo que aprendes. Me gusta tanto cuando pasan la foto en el WhatsApp. Bueno, entonces, hoy... ¿Cómo se llama el título de la obra? La mujer del futuro sabe qué. Ok, la mujer del futuro sabe qué. Dos puntos. Dos puntos. Porque es que nosotros somos muy inteligentes. Ok, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? Entonces, yo que sé. Sé que el corazón... El corazón... Le otorga... La... Per... Se... Ver... 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 Al ser humano. Al ser... Humano. ¿Y yo qué soy, Luisa? Un ser humano. ¿Y tú qué eres, Luisa? Un ser humano. ¿Y tú qué eres, Eduardo? Un ser humano. ¿Y yo qué soy? Un ser humano. Ya. Yo no sé por qué le damos tanta vuelta a la vuelta. ¿Y yo quién soy? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Ya te contesté. ¿Yo quién soy? Un ser humano. Punto. No le dé más vuelta a la vuelta. El resto. María Imelda es mi nombre. Soy casada. Es un estado... Es el estado civil. Soy escritora. Es mi profesión. Soy contadora. Es mi... Es lo que estudié. Escribo. Es lo que hago. ¿Pero yo qué soy? Un ser humano. Punto. ¿Usted sí le debe dar mucha vuelta a la vuelta? ¿Usted qué, Luisa? Un ser humano. ¿Es un perro? No. Es un ser humano. No, Luisa. Yo soy burra. No, no, no. Yo no soy burra. Yo soy un ser humano. ¿Y yo quién soy? ¿Yo quién soy? Yo soy un ser humano. Punto. Ya. Resumida la cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer... Voy a hacer varias bolitas. Voy a hacer unas bolitas. Y en la mitad... Voy a poner... ¿Qué es lo que estamos trabajando hoy? Per... 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 Perse... 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 De... Arancia. Ay, no lo puse bien. Ahí viene mi mamá y me pegó una pal... Me pegó una pela. Voy a poner así, perseverancia. Cada uno haga el dibujo como le parezca. Pero yo voy a hacer una bolita y al lado voy a colocar el significado de lo que es perseverancia y voy a aprender sobre perseverancia. Hoy voy a aprender sobre... Perseverancia. Una... Voy a hacer varias bolitas y le voy a ir escribiendo lo que yo voy aprendiendo. Y luego... Y luego... ¿Por qué? A ver, le voy a explicar por qué. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Sí? El cerebro aprende cuando uno le dice qué es... Fíjense cómo es un niño. Luisa, saque su niña, por favor. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo lo hago? ¿Sí o no, Luisa? Que su niña es así. ¿Qué es? Usted, a una niña no le puede decir... No pregunte qué es. No, no, no. Explíquele qué es. ¿Qué es perseverancia? ¿Cuándo uso la perseverancia? ¿Por qué la voy a usar, la perseverancia? ¿Por qué yo tengo que ser perseverante? ¿Para qué me sirve ser perseverante, Luisa? ¿Qué es perseverancia? Entonces, yo voy a colocar... Ponga todas las preguntas que a usted se le ocurren en este momento. Porque la niña, usted ya trajo a su niña. Y entonces, hoy junté las dos. Tengo la mujer del futuro que vino a decirme qué es, para qué sirve. Todas las preguntas que la niña haga. En este momento, voy a empezar. ¿Y qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso cuándo lo uso? ¿Y eso dónde lo uso? ¿Y cómo lo uso? ¿Y qué gano yo con ser perseverante, Luisa? A ver, a ver, ¿qué gano yo? Díganme, ¿qué gano? ¿Qué gano yo con hacerle caso a la mujer del futuro? Porque es que a mí no me va a meter usted el dedo a la boca, mi amor. A mí, explíqueme, ¿qué gano yo con ser perseverante? A mí no me diga, ay, es que tienes que tener voluntad. ¿Voluntad de qué? A ver, a mí, explíqueme, ¿qué gano yo? A ver, a mí no me vayan boba. ¿Qué gano yo? Porque yo soy muy interesada, Carlos. Carlos, yo soy interesadísima. Yo no hago nada si no gano. Si yo no gano, no me hable que no va. ¿Qué gano? Y me preguntaron, ¿usted es psicóloga? Para todo el mundo no soy psicóloga. ¿Qué? No soy psicóloga. No he estudiado psicología. He estudiado en la vida. Y he aprendido como experiencia de vida. Ya me mandaron un memorando y me dijeron que yo con qué autoridad estaba hablando, los temas que estoy hablando y que si yo era psicóloga certificada en la Universidad Autónoma Latinoa. Y yo le dije, ¿sabe qué? No soy psicóloga, pero toda mi vida ha sido un problema y toda mi vida he sufrido mucho y toda mi vida he buscado cómo ser feliz y toda mi vida he buscado cómo mantenerme en equilibrio. Y estoy aprendiendo y lo estoy escribiendo en varios libros. Punto. Ya le resumí. Déjenme un segundo que le voy a buscar algo. Luisa, vamos a trabajar este libro, el de las metas, pero déjeme ver que es que necesito explicar algo. Listo. Vamos por partes. Vamos por partes. A ver, ¿qué otra pregunta tienes? A ver, ¿qué más preguntas se les ocurre a ustedes? Ay, mira, voy a pasar... Voy a pasar esta... Ay, ¿cómo es que es? Ah, no, voy a ver. A ver, a ver. ¿Qué otra pregunta? Hola, Andreita. ¿Cómo estás, Andreita? ¿Cuánto hace que yo no veía esa muñeca en mocha? Llego, Andreita. Llego, Andreita. ¿Cuánto hace que yo no veía esa muñeca? Quiero que... A ver, voy a compartir esto. No, 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 no me da. Bueno. ¿Qué hice? Entonces, hoy, ¿qué estoy aprendiendo? Entonces, la mujer del futuro sabe que el corazón le otorga la perseverancia al ser humano. Pero yo, María Imelda Cardona, tengo una niña de cinco años que es más preguntona. Esa niña es preguntona. Y esa niña... Usted le tiene que decir, ¿qué es perseverancia? ¿Qué es perseverancia? ¿Para qué yo quiero ser perseverante? ¿Cuándo yo quiero ser perseverante? ¿Dónde voy a ser perseverante? ¿Cómo voy a ser perseverante? ¿Y sabe qué? Sobre todo, ¿qué gano yo con ser perseverante, Luisa? Porque yo no le voy a hacer nada a usted donde yo no gane. No lo voy a hacer. En serio, María Imelda, uno no puede ser interesado en la vida. No me importa lo que usted piense. No lo voy a hacer. Si yo no gano, no lo hago. Ah, así se... Así, así. Entonces, todos los niños son interesados. Entonces, si usted quiere que un niño haga lo que usted quiera, ¿sabe qué le dice? Le voy a dar una chupetica. Usted quiere ir a cine, entonces hacemos la tarea y usted va a cine. Ah, entonces así funciona el cerebro. Claro. Es que nosotras, ¿qué somos, mija? Nosotras somos muy inteligentes. Vea, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, Luisa, somos muy inteligentes? ¿Qué fue lo primero que le dijimos al cerebro? Va a ganar. Mi amor, usted con su novio, dígale lo que usted quiere que él haga, pero primero dele una recompensa. ¿O yo? Niña. Usted quiere que los hijos hagan algo, primero dele una recompensa. Usted quiere que haga algo, que alguien haga algo, dígale primero que va a ganar. Porque si usted no le dice que va a ganar, no se vista que no va, o yo. Entonces usted quiere muchas cosas, pero eso no se lo vayan a contar a nadie porque entonces ya los hombres nos van a tener miedo. No le vaya a contar a Mario. Andreita, ni le cuente a Mario ni nada, ni a Carlos ni nada. No le contamos a nadie porque entonces ellos se van a dar cuenta de lo que nosotras estamos haciendo y entonces nosotras vamos a empezar a ganar. ¿Ok? 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 Mentiras, muchachos, que ustedes también pueden hacer eso con nosotros. Y entonces, ¿qué estábamos hablando? Ay, es que me perdí. Eso fue un chisme, eso fue un chisme. ¿Qué gano? A ver. Entonces vamos a empezar por partes. Me empiezan a decir, si son tan amables, ¿qué es perseverancia? A ver. Busquen en Google, mija. Busquen en Google. No hay que pensar, cascume, cascume. No, no, ¿cuál cascume? Busquen en Google, ¿qué es perseverar? Bueno, yo les agradecería si me escriben. Si no me escriben, asumo que no me pueden escribir porque están manejando, porque están trabajando, porque están lavando los platos, porque están arreglando la casa. Y pues aquí la única desocupada de este país soy yo. Entonces, como yo soy la desocupada, entonces yo escribo. Listo, no importa. Listo. Yo escribo. No, no te preocupes. No, 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 no. Yo escribo, yo escribo. No, 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 no me tienen que escribir, ¿ok? Yo le voy a escribir. Tranquila. 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 No se preocupe. Como se llama dura. Bueno, entonces vamos a preguntar, ¿qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? ¿Ok? Otra pregunta. ¿Para qué quiero perseverar? ¿Para qué? Perse. Perse. Perseverar. ¿Para qué quiero perseverar? Otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo persevero? ¿Cuándo perseverar? Otra pregunta. ¿Dónde perseverar? Otra pregunta. ¿Cómo perseverar? ¿Qué más? Otra pregunta. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Y yo qué gano con perseverar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Gano dinero? ¿Qué gano? A ver, muéstrame. ¿Biyuyo? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga para que yo persevere? ¿Qué me gano yo con perseverar? A mí, muéstrame una recompensa. A mí, no me diga qué. No, no, no. ¿Qué gano? A ver, ¿qué gano con perseverar? Muéstrame en billuyo. ¿Qué gano? ¿Qué gano? A ver. Ay, es que yo te quiero ayudar. Ay, deja de ser mentirosa. No, 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 no. ¿Qué gano? ¿Qué gano? Es que estés muy interesada. Sí, yo soy muy interesada. ¿Qué gano? ¿Qué gano con perseverar? ¿Qué gano yo con hacer estos videos todos los días a las 11 y 11? ¿Qué gano? Tiene que haber algo en mí que me hace que yo haga estos videos todos los días a las 11 y 11, con o sin público. Que me escriban o que no me escriban, con aprobación o no aprobación. Tiene que haber algo en mi mente que ustedes no lo están viendo, que yo estoy ganando. Porque no es porque te quiero ayudar, Ruisa. Esa es la mentira más grande que nos decimos a nosotros mismos. Es que yo quiero ayudarle al mundo. ¿A qué? ¿A qué? ¿A que cambien? ¿A que sean mejores personas? No, pues sí, suena a fantasía. Es una mentira. No, María Milda, en serio. Pues no te engañes. Porque el día que no les pagan y cobran mis 100 dólares por el curso y no aparecen los 100 dólares del curso, no vuelven a aparecer. ¿Han conocido a alguien así? Que no, es que yo lo hago por amor. Y resulta que después vale 100 dólares del curso. Pero como no aparecen los 100 dólares, ya dicen, no, yo no volví a hacer eso porque eso no funciona. Entonces, era mentira. Entonces, te estabas diciendo mentiras y estabas engañando al público. Le estabas diciendo que era gratis para poderles después cobrar. Qué diferente. Y Milda, te estás suicidando. Suicidando. ¿Sí? No, es que yo lo hago sin ningún interés. Mentira. Yo te quiero venderle el libro. Mentira. Yo te quiero vender mis cursos. Mentira. Yo quiero que me compres los libros. ¿En serio, María Milda? ¿Usted quiere vender los libros? Claro. Porque yo tengo que ganar algo. O que estoy ganando. Hay algo que yo tengo que estar ganando. Porque todos los días a las 11 y 11 que yo estoy buscando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estoy ganando? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo estoy ganando también. ¿Sabe qué gano? ¿Sabe qué gano? Aprobación. Mi aprobación. ¿Sabe qué gano? Constancia. ¿Sabe qué gano? ¿Qué es? Aprendo. Todos los días aprendo. ¿Sabe qué gano? Poneme a estudiar, que es perseverancia. ¿Y sabe qué gano? Gano compañía. Porque aquí está Luisa conmigo. Porque aquí está Lina conmigo. Porque aquí está Diego conmigo. ¿Sabe qué gano? Eso gano. Porque está Andreita conmigo. Andreita está en Medellín. Saludes en Medellín. ¿Sabe qué gano? Que me puedo sentar. Y no me da pereza buscar, que es perseverancia. Y no me da pereza escribir. ¿Sabe qué gano? Que aprendo. ¿Sabe qué gano? Que traigo a la niña del futuro, traigo a la niña del pasado. La junto y aprendo hoy en el presente. ¿Y sabe qué gano? Que hago las cosas. Y que yo misma me veo. Y que yo soy mi ejemplo. ¿Y sabe qué más gano? Oh my God. Tengo una lista así de grandota de lo que gano. Ah, sí. Hay que trabajar con el cerebro. ¿Sí o no? Bueno. Entonces vamos por partes. ¿Qué es perseverancia? A ver, ¿qué me escribe? ¿Qué es perseverancia? ¿Qué es perseverancia? Por favor. Voy a leer. Voy a leerles. Eso está en Google. No me lo inventé yo. Dice. La palabra perseverancia viene del latín perseverantia. Que lo mismo que perseverancia es constancia. Entonces, perseverancia es constancia. 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 Perseverancia es constancia. Perseverancia es insistencia. Yo soy insistente. ¿Sí o no, Luisa? Todos los días a las 11 y 11. Todos los días a las 11 y 11. Soy insistente. Insiste. Insiste. Como es un niño. Yo quiero. Yo quiero. Y llora y patalea. Y yo quiero. Y yo quiero hasta que lo logra. ¿Y qué hace la mamá para que deje de llorar? Le entrega el celular. Así es. Constancia. Insistencia. Nombre. Formado con el sufijo. Entía. Cualidad de agente sobre el verbo perseverante. Perseverante es el que se mantiene inflexible sobre algo. Oiga bien lo que dice. Se mantiene. Mantenerse inflexible sobre algo. Mantenerse inflexible. Mantenerse inflexible sobre algo. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero aprender? Yo me quiero aprender a amar. Yo quiero aprender a ganar autoestima. Y entonces, ¿para qué me sirve la perseverancia? Pues la perseverancia me sirve para mantenerme constante. Perseverante para insistir, insistir y mantenerme inflexible hasta que lo logro. Ah, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. O sea que yo tengo que ser perseverante en mantenerme constante. Todos los días a las 11 y 11, todos los días a las 11 y 11, yo gano autoestima, gano autoestima, gano autoestima y gano autoestima hasta que lo consigo. Y me mantengo en ese programa hasta que lo consigo. Ah, eso es ser perseverante. Sí, y los niños son muy perseverantes, pero como yo tengo una niña pataletuda que es adicta al conflicto y es adicta al problema y es adicta al estrés, ella se va a mantener perseverante, pero para que no le quiten la posición. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo una muchacha del futuro que dijo, yo soy muy inteligente y yo voy a venir a darle orden a esta situación. Y entonces yo, María Inmita Cardona, voy a poner mi voluntad perseverante, es tener voluntad. Y voy a decir, ¿sabe qué? Las voy a juntar a las dos. Tengo la voluntad de juntar a esta niña pataletuda con esta niña creída que se cree la invencible. Y voy a juntar a esta con esta y las voy a juntar y las voy a poner aquí. Ay, Dios mío, qué trabajo tan duro, ¿sí o no, muchachas? Y todos los días... Así es. ¡Exactamente! Somos las mujeres futuristas perseverantes. ¡Yes, Iván! Así es. Me encanta, Iván, porque Iván es el de los poquitos hombres que nos habla. Gracias, Iván. Gracias. Y entonces, ¿en qué íbamos? ¿Y qué es ser perseverante? Bueno, entonces, la palabra perseverancia viene del latín preservarantía, que quiere decir constancia, que quiere decir insistencia, y que la cualidad de ser inflexible. ¿Cómo es un niño? Inflexible cuando él quiere algo. No hay nada más pataletudo que un niño. Y nosotras que somos unas niñas pataletudas, y que lo que queremos lograr, autoestima. Porque la mujer del futuro vino y le lavó el cerebro, y le dijo, venga, ¿sabe qué? Le va mejor con autoestima. Entonces, esta niña va a decir, ¡ah! Entonces, ¿usted me va a empezar a querer? ¡Ah! Y sí. Y entonces, la del futuro sabe que esta niña, hay que decirle que va a ganar. Y entonces, ¿qué va a ganar? Vea, va a ganar pelo, mi amor. Se le va a poner ese pelo hermoso. A ver, vamos a ponerle... Entonces, vengo yo, y le digo, venga, venga, déjese peinar, que es que vea, usted se va a ver más linda con ese pelo. Se le va a crecer el pelo y le va a poner, vea, se le va a poner un pelo así, hasta aquí, más lindo. Pero, pero déjese peinar, ¿ok? Déjese echarle la cremita para poderla peinar. Venga, mi amor, venga, venga. Venga, que es que se le va a poner ese pelo muy hermoso. ¡Ah! Ok, listo, vamos por partes. Esto es lo que he aprendido hasta aquí. ¿Qué he aprendido hoy? La mujer del futuro sabe que el corazón le otorga la perseverancia al ser humano. Y entonces, yo ya aprendí qué es. ¿Qué es? Es constancia, es insistencia, es mantenerse inflexible sobre algo. ¿Y qué es lo que yo quiero? Ganar autoestima. Y entonces, yo voy a insistir, y voy a insistir, y voy a mantener la constancia de verme todos los días conmigo misma, y hablar con yo misma, en mí misma, de mí misma, para mí misma, hasta que lo consiga. ¿Y eso para qué me sirve? A ver, a ver, para qué, a ver, cascume, cascume, ¿para qué? ¿Para qué quiero ser tolerante? ¿Para qué quiero ser perseverante? A ver, me tienen que decir por qué o si no, entonces. Ah, pero nosotros quedamos en que si no me contestaban, yo misma me contestaba conmigo misma. Ah, bueno, listo, entonces yo misma me contesto. ¿Yo para qué quiero tener autoestima? Ah, yo misma me contesté. Para ganar, para que quiero ser constante, para que quiero insistir, para que quiero tener perseverancia, para ganar, ah, ya sé, para ganar, autoestima. ¿Y para qué más? Mientras pierdo peso. Ah, ya entiendo, mientras. Pierdo peso. ¿Y yo para qué quiero perder peso? Luisa, ¿usted para qué quiere perder peso? Carlos, ¿usted para qué quiere perder peso? ¿Para qué quiere perder peso, Alicia? ¿Y yo qué gano? A ver, dígame qué gano yo. ¿Qué gano yo? Para triunfar y obtener éxito. ¿Para qué más quiero yo ganar autoestima? ¿Para qué yo quiero ser perseverante? A ver, dígame para qué. A ver, a ver, a ver. Es que yo quiero ganar autoestima. Yo quiero valorarme. Yo quiero ganar también money, money, money. Porque es que, mija, uno con autoestima gana money. Porque sin autoestima usted no gana money. Entonces, yo quiero ganar money, money. ¿Y yo para qué más quiero ganar autoestima? Pues para darme un valor. ¿Y para qué más quiero ganar autoestima? Pues para volverme... Ay, ¿saben? Yo para qué quiero ganar autoestima. Para volverme adicta a la oxitocina. Y a todas las endorfinas. Y a todo lo bueno que me genera el cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a ganar autoestima. Y entonces ya la niña pataletuda dice... Ay, cómo pasamos de rico. Un momentito, por favor. ¿Aló? Ay, sí. Yo termino como en media hora. ¿Listo? Bueno, fechao. Perdón. Bueno, entonces... ¿Para qué? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero ganar autoestima? Entonces, resulta que luego viene la otra pregunta. Y yo digo... Y yo quiero ser perseverante. Quiero tener perseverancia. Pero, ¿cuándo yo necesito ser perseverante? ¿Cuándo? Puede saber, María Inilda. Usted quiere ganar autoestima mientras pierde peso. ¿Y cuándo lo quiere hacer? Cuando yo me pregunto... ¿Cuándo? ¿Qué responde mi mente? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Cuándo? Luisa. En el futuro. Entonces, la mujer del futuro... ¿Cuándo? ¿Cuándo en el futuro? ¿Mañana? ¿Todo el tiempo? Exactamente, Andreita. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Exactamente. Entonces, ¿cuándo yo quiero ganar autoestima? ¿Cuándo yo quiero ser perseverante? ¿Cuándo yo quiero insistir? ¿Cuándo yo quiero tener constancia? ¿Cuándo? Exactamente, Alicia. Hoy. Exactamente. Hoy. 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 ¿Cuándo vamos a la piscina? Hoy. Hoy. ¿Cuándo hacemos ejercicio? Hoy. 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 ¿Cuándo se junta la mujer del futuro con la niña pataletuda? Hoy. Hoy. Entonces, esa niña dice, ay, ¿cuándo vendrá la del futuro para que me lleve a piscina? ¿Cuándo llegará la del futuro para que me lleve a caminar? ¿Cuándo llegará la del futuro para que me lleve al jean? Porque ella ya está pasando rico en el jean. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Hoy. 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 Señorita, que no se la vaya a olvidar. ¿Cuándo me veo con Marimeida? Hoy. Hoy. ¿Cuándo viene la del futuro? Hoy. ¿Y cuándo viene la del pasado? Hoy. ¿Y cuándo se juntan las dos? Hoy. Ni se le olvide. No me diga que mañana. No me vaya a decir que mañana, porque donde usted me diga que mañana, le doy una pela. Y esta muchachita pataletuda, si me dice que mañana, le doy una pela. Porque las dos tienen que venir hoy. La del futuro tiene que venir hoy y la del pasado tiene que venir hoy. Porque si no, vea, pa, 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 hoy. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ser perseverante? ¿Dónde? En Estados Unidos, en Medellín, en México, en Colombia, en Panamá, en Brasil, en Bogotá. ¿Dónde? ¿Dónde yo tengo que ser perseverante? ¿Dónde? Necesito localización. Yo soy una artista, ¿sí o no? ¿Dónde? ¿Y saben dónde? A ver, en Estados Unidos, en Clifton, New Jersey, en Medellín, no, en Miami. ¿Dónde? ¿Dónde yo tengo que ser perseverante? ¿Dónde, por favor? ¿Dónde, dónde, 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 dónde yo soy perseverante? En mi propio espacio. ¿Y dónde es mi propio espacio? ¿En Medellín? ¿Y si me voy pa' Ituango? ¿Y si me voy pa' la finca? ¿En dónde? ¿Y si me voy pa' Estados Unidos? ¿Y si me voy pa' Cripton? ¿Y si me voy pa' Paris? ¿En dónde? ¿Es que en dónde? Esa es una buena pregunta. ¿En dónde soy perseverante? En el cuerpo de mi esposo. ¿Dónde mi esposo? ¿Dónde su esposo? ¿Dónde soy perseverante? ¿Dónde mi hijo? ¿Dónde mi hijo? ¿Dónde soy perseverante? ¿Dónde mis nietos? ¿Dónde mis nietos? ¿Dónde soy perseverante? ¿Dónde? ¿En el gimnasio? ¿Dónde soy perseverante? ¿Dónde? ¿Dónde yo voy a ser perseverante? ¿Dónde? ¿Dónde mi papá? ¿Dónde su papá? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde yo voy a hacerse perseverante? ¿Dónde yo voy a hacerse perseverante? Miren lo que yo entendí. ¿Saben en dónde? En mi cuerpo. Porque ¿dónde yo voy a ganar autoestima? En mi cuerpo. Mi pelo va a ser así largo, así. Y me voy a ver más hermosa. Pero yo tengo que ser perseverante con lo que yo pienso y lo que yo creo. Ese pelo tan lindo. Qué belleza. Que sí, esa hermosura. Qué hermosura. Qué belleza. Ah, pero yo no me estoy viendo tan linda hoy. No importa. Pero es que mi cuerpo se va a reflejar. ¿Pero dónde? En mi cuerpo. ¿Y dónde está mi cuerpo? ¿Dónde vayas? En Miami. En New York. En New Jersey. Pa' donde yo viaje. Pa' donde vaya mi cuerpo. Pa' allá me voy con él. Ah, ok. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo yo soy perseverante? ¡Ah! Ahí llegó la jodida. ¿Sabes qué? La perseverancia tiene que ver con obstinación. Soy obstinada. Con determinación. Ay, mira todo lo que tiene que ver la perseverancia. ¿Cómo lo hago? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Me tengo que vender? ¿Cómo? Me vuelvo obstinada. Con determinación. ¿Cómo? Con determinación lo voy a hacer. Con determinación. Con determinación. Con, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ser persistente? Dímelo. Tengo que tener un deseo. Tengo que tener ambición. Ay, ¿qué más tengo que tener? A ver. Con acción. Con acción. ¿Cómo? Con acción. Ay, es que este... Ambición. Espérate. Ambición. Con deseo. Con ambición. Con despierto. Despacito. Con despierto. Hola. Estoy haciendo el video. Bueno. ¿Haciendo el que es mi amado? El video. Entonces. Ah, bueno, bueno. Hágale, hágase que yo estoy callado. Bueno. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo logro ser perseverante? Entonces, ¿cómo lo hago? Siendo obstinada. ¿Cómo lo hago? Con determinación. ¿Cómo lo hago? Con deseo. ¿Cómo lo hago? Con ambición. ¿Cómo lo hago? Con motivación. ¿Y qué es lo que me motiva la perseverancia? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos ahora? Que gano. ¿Cómo yo lo logro? ¿Cómo yo lo logro? Como dijo Alicia. Alicia. Con acción. ¿Listo? ¿Cómo? Con acción. Pero, ¿cómo yo logro tener acción? ¿Cómo yo logro levantar a esa muchachita pataletuda de la cama? O sea, ¿cómo usted, Alicia, va a hacer levantar a esa niña y le va a decir que vaya y haga ejercicio? Que vaya y haga una hora con María Imelda a aprender cómo usted logra motivar a esta niña para que haga este cuaderno. ¿Cómo desearlo? ¿Cómo desearlo? ¿Cómo desearlo? Exactamente. ¿Cómo yo logro, Alicia, que usted realmente tome esa acción? Porque usted tiene que tener una ambición, tiene que tener un deseo y usted tiene que volvérsele una obsesión, ganar autoestima. Usted se le tiene que meter en la cabeza que tiene que ganar autoestima. ¿Uno cómo aprende cuando le dicen que va a ganar? Entonces, aquí me tengo que volver obstinada. Es que yo quiero ganar. Y es que yo quiero ganar. Y es que yo quiero ganar. Y entonces lo tengo que desear con todas mis ganas. Y de esa manera, entonces me vuelvo obstinada. Y de esa manera lo logro. Entonces, ¿en qué íbamos? Ahora, ¿qué nos falta? Con esfuerzo, con entrega, con valentía, con protección, con esmero, con deseo, con dedicación. Pero, ¿cómo lo logro? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo logro ser perseverante? ¿Cómo logro ser perseverante? A ver, vamos a... Deme ideas. Deme ideas, por favor. Si no lloro. ¿Cómo ser perseverante? La perseverancia es lo que me va a ayudar a mí a lograr el objetivo de yo amarme. ¿Sí o no? Te voy a poner eso. Entonces, la perseverancia es lo que me va a ayudar a ayudar a mí a lograr ganar autoestima. Y, mientras, pierdo eso. Entonces, lo que yo tengo que tener muy claro es lo que yo quiero. ¿Qué yo quiero? Ok, vamos a ver si de pronto aquí. ¿Cómo? ¿Cómo ganar autoestima? ¿Cómo ganar autoestima? Ay, no, no me está escribiendo bien. Estima. ¿Cómo ganar autoestima? Entonces, la respuesta es siendo perseverante. Entonces, cuando yo tengo el cómo ganar autoestima, entonces yo ya tengo, digamos, como una recompensa. Yo ya quiero ganar. Entonces, ¿cómo yo quiero ganar autoestima? ¿Sabe cómo? Siendo perseverante. Entonces, ya, como ya yo ya encontré qué ganar, entonces ya hay una motivación. Ya hay algo que me, hay un deseo. Porque el objetivo, como yo soy perseverante, teniendo un objetivo, teniendo una finalidad, teniendo un propósito, teniendo algo que voy a ganar y que voy a alcanzar. Por eso, yo soy perseverante. Hasta ahí les queda claro. Yo quiero saber. Sí, sí les queda claro. Tener un para qué hacerlo. Exactamente. Tener un para qué hacerlo. Listo. Entonces, ese sería, digamos, como una, el lograr el objetivo. Entonces, ¿cómo yo logro un objetivo? Que ahí es donde está este libro. Bueno, vuelve y juega. Este libro, yo lo escribí hace, le voy a decir cuándo lo escribí. Que ahí era donde quería también decirles esto. Porque es que se juntan las cosas. A ver. Este libro lo escribí yo en el 2015. Y este libro se llama, lo que nadie te contó sobre tus metas. Para que usted sea perseverante, usted tiene que tener una meta. Porque si usted no tiene una meta clara, usted no va a ser perseverante. ¿Para qué se levanta? Para que lo voy a lograr. Entonces, es muy importante tener la claridad de tus metas. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros en este curso? Ganar autoestima. Mientras pierdo peso. Esa es la meta. Esa es la meta. Entonces, cuando yo tengo claro que yo quiero, yo quiero ganar autoestima. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para ganar autoestima? Yo tengo que, si quiero perder peso, si quiero, tengo que hacer ejercicio. Entonces, yo hago una lista. Hacer ejercicios. Estudiar. Salir a caminar. Aprender a juntar la mujer del pasado con el futuro. Hacer una lista y eso hacerlo todos los días. Insistir, insistir para poderlo lograr. Más o menos, ese es como el establecer la meta. ¿Cómo lo logro? Entonces, aquí, como ya no me cabe más, para mí, este cómo, lo haría de la siguiente manera. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué gano? Lograr lo que yo quiero. Lograr. Mi propósito. ¿Qué voy a lograr? Ganar autoestima. ¿Qué voy a lograr? Lograr mi propósito. Ok. Cierro aquí este círculo para pasar al otro. ¿Cómo les ha parecido hasta hoy? A ver. La mujer del futuro sabe que el corazón le otorga la perseverancia al ser humano. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es constancia, es insistencia. Es mantenerse inflexible frente a algo. ¿Para qué yo quiero perseverar? Para ganar autoestima mientras pierdo peso. ¿Cuándo lo voy a hacer hoy? ¿Dónde lo voy a hacer? En mi cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Manteniéndome obstinada, determinada, con deseo, con ambición, con motivación y tomando acción. ¿Y qué gano con eso? Gano lograr mi propósito. Pero a mí el cómo, ¿cierto, apa, que es muy importante cuando a uno le dicen cómo lograr? Si yo le digo a usted, si usted quiere ganar autoestima, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Cómo o no? Si yo no le digo cómo, o sea, yo le digo a usted, ¿qué es autoestima? Perdón, ¿qué es constancia? ¿Qué es perseverancia? Es insistencia. ¿Para qué? Para ganar autoestima mientras pierde peso. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer hoy. ¿Dónde lo va a hacer? En su cuerpo, don Darío. Porque si usted se mantiene gordo, con diabetes, y se mantiene comiendo pan, entonces lo que va a hacer es que se va para el hospital. Entonces usted se tiene que querer, porque si usted no se quiere, ¿quién lo va a querer? Aquí le estoy dando la clase a mi papá. Lo estoy regañando. Miren a mi gordito hermoso, vea lo que eso come parejo. Con 80 años, tiene que aprender a ganar autoestima porque hoy no se va para el hospital, mijito. Ahí lo tengo. Bueno, entonces, yo quiero saber cómo. Listo. Entonces voy a pasar. Esto fue lo que aprendí hoy. Y aquí voy a poner algo. Porque ese cómo es como que necesito más información. ¿Ustedes no les parece? Yo quiero más información. ¿Cómo logro ser perseverante? Sí. ¿Cómo logro ser perseverante? ¿Qué tal esta? Y a esto lo trabajamos mañana. ¿Qué tal les parece si dejamos esto para mañana? Porque es que ya hoy ya es demasiada información. ¿Les parece? Mañana. Exactamente, Alicia. Tener un para qué hacerlo. Entonces, mañana. Yo creo que mañana sería bueno que trabajemos esto porque me parece que tiene mucho que ver con las metas. Y me gustaría trabajar un poquito esta parte del libro porque me parece que las metas, si yo establezco metas y si yo sé exactamente lo que yo quiero, entonces yo tengo que hablar de las metas para poder enseñarles cómo ser perseverante. Entonces, mañana vamos a trabajar una parte de este libro y vamos a juntarlo con este. ¿Sí? Es una secuencia. Estos dos libros. Vamos a empezar a involucrar este libro porque es para que todo sea posible y para lograr lo que yo quiero y para yo ser perseverante tengo que poner metas. Hasta ahí les queda claro. Bueno. Mañana nos vemos. Ah, saludos a tu papá. Papá, vea, por aquí hay una muchacha que se llama Andreita. Andreita Cardona. Andrea, ¿usted es hija de quién? Es familiar suya. ¿Y de dónde es ella? De Ituango. Ah, es de Ituango. Sí, ella es de Ituango, pero ella estáis que en Medellín y... Y este es de Medellín. Andreita, ¿qué cómo se llama su papá? Pa' mi papá saber. Jorge Cardona. ¿Y el papá de cómo se llama? El papá de ella se llama Jorge Cardona. Jorge Cardona. Ah, ¿tendrá a Jorge Cardona Montoya? Andreita, que sí, Jorge Cardona Montoya. Que sí, Jorge Cardona Montoya, pero que ellos viven en peque. En fin, bueno. Cuéntame, Alicia, ¿qué aprendiste? Cuéntame, ¿qué aprendiste? Me parece que es muy importante el tema de la perseverancia. Yo soy una mujer muy perseverante. Pase lo que pase, lo voy a hacer. No, Jorge Cardona... Ah, ¿ya sabes, Jorge? Esa es hija de Jorge Cardona Gutiérrez, el que se murió, el que le aporrió la cabeza la vaca. Ah, vea, Andreita, mi papá ya sabe quién es, hija usted, que a su papá le aporrió la cabeza la vaca. Ok, ok. Listo, papá. Bueno, mañana vamos a trabajar cómo lograr ser perseverante y vamos a involucrar una parte de este libro que es lo que nadie te contó sobre las metas, porque me parece que es muy importante conectar esas dos cosas. Una cosa es, yo activo mi corazón, pero para yo tener una perseverancia, yo tengo que tener una meta, tengo que tener un objetivo. Entonces, mañana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo lograr los objetivos, vamos a ver cómo establecer metas, vamos a ver qué es lo que nos motiva, vamos a ver trabajar la motivación y qué más vamos a trabajar. Lograr tus objetivos, logrando los objetivos, persistir sobre el fracaso. Voy a darles unos tips de cómo hacer las metas, qué claves hacer. En fin, mañana vamos a trabajar esta parte del libro. ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos. Chao. Luisa, me pasa la foto. No importa que sea de servilleta. Chao. Adiós.